Es una torpeza, es un error, caer en la burda y asquerosa campaña sucia. Quien hace campaña sucia da muestras de debilidad, da muestra de falta de competencia y sobre todo da señales. De que no está marcando bien. Quien marca bien en las encuestas, quien siente que tiene posibilidades reales de ganar un escrutinio, no hace campaña sucia. Mira, esta campaña asquerosa que se ha orquestado en contra de Carilín Chabebe, quien es la candidata de la alianza, acá en San Francisco de Macorís, solamente hace fortalecer, solamente le da fuerza a su candidatura y le genera una percepción positiva ante la opinión pública. Además, es un abuso maltratarla por su condición de mujer, independientemente de la pugna política, de la lucha política, que es legítima en un proceso electoral. El matchup, el tú contra tú, es legítimo en política. Sí, una competencia. Más en esta competencia acá en San Francisco de Macorís. Es una competencia muy apasionada, normal, los golpes, pero de ahí a campaña sucia, de ahí a utilizar epítetos despectivos en contra de una dama, es una muestra de debilidad. Esta campaña sucia solamente nos da a entender, es que Carilín tiene todas las posibilidades. Solamente parto de la campaña sucia, porque entiendo que quien hace campaña sucia es porque tiene debilidad, porque no está bien, el que está bien no cae, no desciende a ese nivel. La señal es clara, Carilín está puntera. Eso es lo que se da a entender con esta campaña, lamentablemente. Ojalá esto pueda cambiar. Esta práctica cambie y no se continúe, porque en vez de sumar, resta. Ya lo saben.